Hola, muy buenas tardes, hoy es viernes 10 de septiembre y esta es la información que le presentaremos en la emisión vespertina de Ahora Noticias. Establecen gobiernos estatal y federal acciones coordinadas en materia de política social en atención de sectores vulnerables. Fortalece la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado Servicios de Atención al Público. Presenta el órgano garante ley de transparencia y acceso a la información pública transcrita en idioma náhuatl. En los deportes, esta noche Puebla y San Luis abren la fecha 8 de la Liga MX. En información nacional, la 4T creará 30 mil plazas en salud y 16 mil en seguridad el próximo año. En información internacional, Joe Biden y su homólogo chino, Xi Jinping, para evitar un conflicto se reúnen entre Estados Unidos y China. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la emisión vespertina de Ahora Noticias. Mi nombre es Susan Munguía, les saludo con mucho gusto ya en este viernes a quienes nos siguen a través de la señal de Tlaxcala Televisión, a quienes nos escuchan a través de Radio Tlaxcala, Radio Altiplano, por supuesto Radio Calpulalpan, y las que los invito a que nos acompañen a través de la cuenta de Facebook Sistema de Noticias Tlaxcala. Comenzamos con la información, se llevó a cabo una firma de un convenio entre el Gobierno del Estado y los Programas para el Desarrollo en Tlaxcala, con el objetivo de establecer estrategias en atención de sectores vulnerables. El gobierno que encabeza Lorena Cuellar Cisneros y la Administración Federal, representada por el Delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Tlaxcala, Carlos Luna Vásquez, firmaron un convenio de colaboración interinstitucional para impulsar mecanismos que permitan beneficiar a los sectores sociales más desprotegidos con programas y políticas públicas transparentes. El propósito es establecer de manera coordinada estrategias de política social orientada a la protección, observancia, promoción, estudio y difusión de los derechos constitucionales a efecto de dignificar las condiciones de vida de los tlaxcaltecas. Cuellar Cisneros detalló que con este acuerdo se generan mecanismos para hacer llegar los programas sociales a los pobladores, diseñar políticas públicas dentro del ámbito de su competencia y fomentar la participación ciudadana para la atención a los sectores sociales más vulnerables y beneficiarlos de los distintos programas. Expuso que simultáneamente realizarán la difusión por todo el territorio estatal y proporcionarán la información necesaria respecto a la gama de programas y proyectos de ambos gobiernos, aunado a los acuerdos jurídicos y suma de esfuerzos complementarios con otras instituciones y organismos públicos de Tlaxcala, con la finalidad de fortalecer y atender los requerimientos de la población. En la firma de convenio también estuvieron presentes el Coordinador para la Planeación y Evaluación Operativa del Bienestar, Ventura Sánchez, y el Secretario de Gobierno, Sergio González. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Por su parte, la Secretaría de Fomento Agropecuario dio a conocer que fortalecerá los programas dirigidos a los hombres del campo. El Secretario de Fomento Agropecuario, José de Jesús Rafael de la Peña, dio a conocer que la dependencia a su cargo fortalecerá las estrategias y programas de atención a los hombres de campo. Apoyaremos a las clases más desprotegidas, a los campesinos que muchas veces metían solicitudes y no eran apoyados. Empezando en 2022, vamos a apoyarlos de una forma en la cual se disperse más el recurso. Digamos, hay 10 millones de pesos para un productor. Esos 10 millones los vamos a dividir entre 100 personas, que les toque de 100 mil pesos para su semilla, para insumos y para lo que requieran en el campo. Por otro lado, señaló que las constantes lluvias han favorecido las cosechas en Tlaxcala. Creo que en Tlaxcala en este año tuvimos la gran fortuna de que haya habido buen temporal, que haya lluvias, se nos han llenado los jagüeyes que tenemos ahorita en reserva para la temporada de acequia. Y además de eso, va a haber una muy buena cosecha. Además, también vamos a buscar que se logre ahora hacer cortinas rompevientos. Entonces, el clima está cambiando muchísimo y al cambiar el clima nos está haciendo afectaciones. Con información de Marian Gómez, Ahora Noticias. Y con el propósito de atender a la población de comunidades rurales, Diconsa trabajará en conjunto con el gobierno estatal y autoridades municipales. El subgerente de Diconsa en Tlaxcala, José Federico Castro López, señaló que debido a que el objetivo del programa es atender a la población de comunidades rurales, trabajarán con el gobierno de Lorena Cuellar para ampliar sus alcances en beneficio de los tlaxcaltecas. Tenemos nosotros programas muy ambiciosos que vamos a tratar de establecer precisamente con este nuevo gobierno, como son los desayunos escolares que se habían perdido. Ahora queremos enfocarlos para que trabajemos, pues, le salga al gobierno en el Estado un poco más económicos y que nosotros también nos permita ampliar la cobertura del programa. Así también las despensas. El funcionario federal refirió que debido a que la situación por la pandemia de COVID-19 afectó la economía familiar, es necesario trabajar en conjunto con el gobierno del Estado para proteger a los menos favorecidos. Con la nueva administración, con la gobernadora Lorena Cuellar, vamos a tener esa integración. Le acabo de mandar una invitación a ella para invitar que venga aquí conozca a las instalaciones, a ella y a su equipo, precisamente para integrar y sepa lo que tenemos y cómo lo hacemos para poder trabajar de la mano con el gobierno estatal. Con la tienda móvil, Diconza procura atender las necesidades de la población en conjunto con las autoridades municipales, por lo que también buscan acercamiento con las nuevas autoridades de los ayuntamientos. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín. Y vamos ahora a conocer la información nacional. La 4T creará 30 mil plazas en salud y 16 mil en seguridad el próximo año. El proyecto del presupuesto presentado el miércoles por el gobierno a la Cámara de Diputados prevé que el sector salud genere casi 30 mil plazas e incremente su plantilla de personal médico. De esta cifra, poco más de 16 mil corresponden a la Secretaría de Salud Federal. Este será el primer aumento en la nómina en la Secretaría de Salud, que desde 2018 registraba más despidos que contrataciones en hospitales y el sector central. De acuerdo con presupuestos de años pasados, en 2019, primer año de la cuarta transformación, se eliminaron 118 plazas de trabajo. En 2020, la cifra creció a 505, mientras en 2021, la Secretaría de Hacienda autorizó 277 nuevos puestos en la CESA. La pandemia obligó a abrir nuevos espacios laborales en el sector salud y desde el año pasado, el Instituto Mexicano del Seguro Social abrió 6 mil 500 plazas, principalmente en puestos de doctores generales, de especialidad y de enfermería. El presupuesto, que debería ser aprobado por la Cámara de Diputados, prevé que para el próximo año esta institución crezca en su nómina, con llegada de 7 mil 477 servidores públicos. El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos informó que en el año en curso financiará los megaproyectos del gobierno federal, que se encuentran en los sectores ferroviario y energético, con un monto de 2 mil 200 millones de dólares. El director general adjunto de financiamiento de proyectos de Banobras, Federico Gutiérrez, indicó que algunas de las obras donde participarán con recursos son el Tren Maya y la reconfiguración de las refinerías. Indicó que este proyecto ferroviario se está realizando como contrato de obra pública financiada, que tiene efecto multiplicador, donde no solamente se debe evaluar por su rentabilidad, sino por el impacto en el desarrollo regional que van a tener las personas que habitan en el sur sureste. El funcionario señaló que otro de los proyectos donde participarán es en la infraestructura urbana que se está planeando para los accesos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y su interconexión con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el de Toluca. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, entregó al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, una carta que le envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a John Biden. En una reunión en la Casa Blanca, el canciller entregó el documento en el que el mandatario mexicano planteó al presidente estadounidense la necesidad de un nuevo tratamiento al fenómeno migratorio mediante el apoyo a países de Centroamérica. El temblor de magnitud 7.1, que sacudió el centro y sur de México el martes pasado, se originó cerca de la brecha de Guerrero, una proximidad inquietante porque, según expertos, esta zona sísmica habría acumulado gran tensión en el último siglo. México registra una intensa actividad sísmica por hallarse en el cinturón de fuego del Pacífico, que une América con Asia y donde ocurren la mayoría de los terremotos en el mundo. El epicentro fue localizado 11 kilómetros al sureste de Acapulco, en el sureño estado de Guerrero. Esa región suele registrar temblores por la interacción de las placas tectónicas de Cocos y Norteamérica. Pese a que los sismos no se pueden predecir, la brecha de Guerrero genera inquietud porque no ha tenido un movimiento telúrico importante desde 1911. Los especialistas estiman que un sismo grande o varios de menor intensidad podrían ocurrir allí. Regresamos a la información estatal. Vamos a conocer el último reporte de casos de COVID-19 en el estado. La Secretaría de Salud del Estado confirmó 166 casos positivos de COVID-19 y 4 defunciones, de acuerdo con el reporte del 9 de septiembre. En total, Tlaxcala registra 23.861 casos positivos, 55.580 negativos, 14.568 personas recuperadas, 2.641 defunciones y 3.839 casos sospechosos. De los casos documentados, 2.255 se han registrado en el Issste, 1.799 en otras instituciones, 11.192 en el IMSS y 8.615 en la CESA. El municipio de Tlaxcala registra 4.211 casos confirmados, Apisaco 2.801, Chautempan 1.505, Huamantla 1.244, Zacatelco 1.165, Yauquemecano 856, San Pablo del Monte 814, Contla 661, Papalotla 617, Tetla 576, Ixtacuistla 561, Calpulalpan 548, Totolac 529, Teolocholco 524, Tlaxco 519, Panotla 488, Apetatitlán 432, Santa Cruz Tlaxcala 401, Xalostoc 389, Zompantepec 368, Nativitas 295, Tepeyanco 293, Xicotzinco 273, Tepetitla 258, Amahac 241, Tlaltelulco 229, Tenancingo 183, Xaltocan 173, Nanacamilpa 172, Tetlatlauca 160, Ayometla 150, Tetlanocan 137, Ixtenco 134, Terrenate 122, Huillotlipan y Tocatlán 118, Acuamanala 111, Xocomanitla 107, Nopalucan 104, Tequesquitla 103, Cuapiasla 101, Cuajomulco 99, Huatcínco 95, Zacualpan 76, Alzayanca 72, Zitlaltepec, Ixiloxosla 69, Texoloc 67, San José Teacalco 64, Atlangatepec 62, Santa Polonia Teacalco 54, Santorum 53, Mazatecozco 52, Lázaro Cárdenas y Muñoz de Domingo Arenas 49, Quiletla 48, Españita 44, Tecopilco 34, Benito Juárez 27 y Emiliano Zapata 17. Con información de la redacción Ahora Noticias. 15 con 13 minutos, es momento de hacer una pausa. Saludamos con mucho gusto a quienes ya nos escriben a través de la cuenta de Facebook. Gracias por su compañía. Tenemos más información. Regresamos en un momento Ahora Noticias. Estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. Diputados locales aprobaron la conformación de 24 comisiones ordinarias. Veamos cómo quedaron integradas. Diputados locales aprobaron por unanimidad de votos la integración de las 24 comisiones ordinarias del Congreso del Estado. Con esto, dieron cumplimiento al establecido en el artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Los organismos tienen a su cargo el estudio de los expedientes que se les turnen y elaborarán dictámenes, informes, opiniones o proposiciones que legalmente procedan y contribuyan a los trabajos del Congreso local. Las 24 comisiones ordinarias son de carácter colegiado y están integradas de la siguiente manera. Asuntos electorales encabezada por Juan Manuel Cambrón. Asuntos municipales presidida por Mónica Sánchez. Movilidad, comunicaciones y transportes está a cargo de Jorge Caballero. Asuntos migratorios por Rubén Terán. Derechos humanos, grupos vulnerables y derechos de niñas, niños y adolescentes la preside Diana Torrejón. Juventud y deporte por Leticia Martínez. Educación, cultura, ciencia y tecnología la encabeza Laura Alejandra Ramírez. Igualdad de género y contra la trata de personas la preside la diputada Lorena Ruiz. María Guillermina Loaiza preside la Comisión de Finanzas y Fiscalización, Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural por Brenda Cecilia Villantes. Desarrollo económico está al frente José Gilberto Temotzin. Comisión instructora de juicio político la preside Miguel Ángel Caballero. Obras públicas, desarrollo urbano y ecología, Jaciel González. Puntos constitucionales, gobernación y justicia y asuntos políticos, Lenin Calva. Recursos hidráulicos, Vladimir Zainos. Salud, Lupita Cuamazzi. La Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social la preside Miguel Ángel Covarrubias. La de Trabajo, Competitividad, Seguridad Social y Prevención Social, Gabriel Esperanza Brito. Turismo la encabeza Fabricio Mena. Información pública y protección de datos personales, Blanca Águila. Medio Ambiente y Recursos Naturales, Marcela González. Desarrollo Humano y Social, Eber Alejandro Campech. Fomento Artesanal y Mipimes, Reina Flor Báez. La Comisión de la Familia y su Desarrollo Integral la preside Maribel León. Con información de Marían Gómez, Ahora Noticias. Por otro lado, las y los legisladores locales conformaron la Comisión Especial que se encargará del proceso de designación de la persona que encabezará la Procuraduría General de Justicia del Estado. La comisión la preside el diputado Rubén Terán Águila y como vocales fungirá Miguel Ángel Covarrubias, Laura Alejandra Ramírez, Blanca Águila Lima, Jaciel González Lenin Calva, Mónica Sánchez, José Gilberto Temoltsin, Reina Flor Báez y Juan Manuel Cambrón. La terna de profesionales del derecho enviada por la gobernadora Lorena Cuellar está integrada por Ernestina Carlos Roldán, Teresa Ramírez Cortés y María Antonia Aquino Trujillo. La comisión especial en mención tendrá la facultad de verificar el cumplimiento de los requisitos legales que refiere el artículo 74 de la Constitución Política del Estado y proponer al Pleno del Congreso del Estado a los profesionales que realizarán el examen de exposición previsto en la fracción octava. Y con el propósito de intercambiar experiencias en materia jurídica y difundir el ejercicio de los derechos constitucionales, la revista jurídica nacional Prescriptia llevó a cabo un congreso en materias de amparo penal y civil. Entre las temáticas que se abordaron destacan el test de proporcionalidad en el proceso penal, justicia con perspectiva de género, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y sus directivos. En otros, cabe destacar que este foro se realizó de manera presencial y virtual y contó con la participación de especialistas de talla nacional e internacional. Y vamos ahora a conocer las breves de la seguridad en Tlaxcala. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la Dirección de Seguridad, detuvo a una persona presuntamente responsable de cometer delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, hechos registrados en el municipio de Tlaxco. La detención estuvo a cargo de elementos estatales en la colonia Santa Fe, quienes fueron abordados por una persona que les informó sobre un sujeto que se encontraba a bordo de un vehículo a la altura de Ciudad Industrial Chicotencal 3, el cual intercambiaba objetos en distintos horarios con otras personas. Ante tal situación, procedieron a inquirir a la persona y mediante una inspección preventiva, a la cual accedió de manera voluntaria. localizaron dos bolsas con un contenido sólido y granulado, similar a la droga denominada metanfetamina o cristal. Por ser un hecho probablemente delictivo, la persona identificada como Luis N., de 32 años de edad, fue detenida ya que poseía una cantidad de sustancias que exceden la dosis máxima de consumo personal permitida por la Ley General de Salud. Y cambiamos a la información internacional. Joe Biden y su homólogo chino, Xi Jinping, se reúnen para evitar un conflicto entre Estados Unidos y China. Biden y Xi hablan para evitar un conflicto entre Estados Unidos y China. El presidente de Estados Unidos, John Biden, conversó el jueves con su homólogo chino, Xi Jinping, por primera vez en siete meses, con la intención de garantizar que la competencia entre ambas potencias no se convierte en un conflicto, informó la Casa Blanca. Durante la llamada, Biden transmitió el mensaje de que Estados Unidos quiere que la dinámica siga siendo competitiva y que no haya ninguna situación en el futuro en la que se produzca un conflicto involuntario. En Pekín, el canal estatal reportó que la conversación había sido sincera, profunda y extensa sobre las relaciones y cuestiones de interés mutuo. El expresidente portugués, Jorge Sampaio, un socialista que ocupó también varios puestos en la ONU, falleció este viernes en Lisboa a los 81 años de edad. Secretario general del Partido Socialista, alcalde de Lisboa y después jefe de Estado entre 1996 y 2006, Sampaio sufría importantes problemas cardíacos y estaba en el hospital desde finales de agosto. Cada año mueren 7 millones de personas de manera prematura a causa del aire contaminado, de las cuales 600 mil son niños. En un informe con motivo del Día Internacional del Aire Limpio, que se conmemora esta semana, el organismo global alertó que este problema se agrava por las desigualdades sociales. Además, 9 de cada 10 personas respiran aire contaminado a nivel mundial. Actualmente, 92% de la población mundial vive en lugares donde los niveles de contaminación del aire exceden los límites seguros para el organismo. Esto afecta de manera desproporcionada a mujeres, niños y ancianos en países de bajos ingresos. Estudios recientes sugieren posible correlación entre COVID-19 y la contaminación. Las alarmas de humo en el sector ruso se activaron en las primeras horas del jueves y los tripulantes reportaron humo y olor a plástico quemado. La agencia espacial rusa Roscosmos señaló que el incidente ocurrió en el módulo Esvezda, de fabricación rusa, y mientras se recargaban las baterías de la estación. Según Roscosmos, la tripulación activó los filtros de aire y volvió su descanso nocturno una vez que la calidad de aire volvió a la normalidad. La tripulación proseguirá con su caminata espacial, recalcó la agencia. Cambiamos de información, regresamos a información estatal. La Secretaría de Movilidad del Transporte del Estado fortalece los servicios de atención al público. Veamos los detalles. La Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado, Luz María Vázquez Ávila, informó que para la atención de usuarios a partir de esta semana, duplicaron el número de citas en los módulos y delegaciones de la dependencia. Tenemos la capacidad para poder dar esa atención, desde luego de manera ordenada, cumpliendo con las medidas sanitarias, pero eso nos permitirá ir agilizando los trámites que por mucho tiempo estuvieron parados en esta Secretaría, con motivo de la pandemia. En este sentido, comentó que de manera inmediata, transportistas del servicio público y particulares han aprovechado la ampliación en la atención que brinda la Secretaría de Movilidad y Transporte. La funcionaria estatal refirió que con estas primeras acciones dan cumplimiento a las tareas de la dependencia que cambió oficialmente de denominación el pasado martes, por lo que el siguiente paso será la integración de su normatividad. La Agenda 2030 establece que en materia de movilidad y transporte debemos tener un transporte seguro, accesible, asequible, y entonces habremos de trabajar ya sobre la reforma a la ley de la Secretaría de Movilidad y Transporte. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín. Y en otros temas, con la intención de que los pueblos originarios accedan a las legislaciones vigentes, se presentó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública transcrita en Náhuatl. El órgano garante en Tlaxcala presentó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado transcrita en idioma náhuatl. En un acto realizado en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Fernando Hernández López, comisionado del IAIP, destacó la importancia de que los pueblos originarios accedan a las legislaciones vigentes. La Ley de Transparencia traducida constituye una herramienta, un arma muy importante para que nuestros pueblos originarios conozcan los derechos humanos que existen en la Constitución, entre estos, el derecho de acceso a la información, y a través de este derecho de acceso a la información puedan acceder a otros derechos humanos que se establecen en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Por su parte, el rector de la Máxima Casa de Estudios, Luis Armando González Plasencia, resaltó la participación de la Facultad de Filosofía y Letras para concretar la traducción. Queremos que, bueno, ahora, la señora Cristina Carleca, que recibe este documento y lo le da a conocer a sus comunidades y en la medida en la que quienes van a recibir el sentimiento amplio lo lean, nos comenten y nos digan también que desde este punto de vista originario tendríamos que considerar para que la traducción sea efectivamente fiel. Esta es una buena muestra de que si nos sentamos a trabajar conjuntamente podemos hacer cosas curiosas. Como parte del evento, el rector de la UAT, Armando González, entregó el documento al presidente del IAIP, Didier López Sánchez, así como a Cristina Calyeca Clópez, coordinadora del Comité de los Derechos para las Mujeres Indígenas. Con información de Marian Gómez, Ahora Noticias. Señores, ¿cómo están? Buenas tardes. Ya estamos en el bloque de los deportes. Manuel Águila les saluda con mucho gusto y hablemos de fútbol porque después del parón de la fecha FIFA pues ya regresan las actividades del fútbol mexicano, Liga MX, Apertura 2021 y comenzamos hoy viernes. Precisamente la jornada 8 se abre cuando Puebla reciba al Atlético de San Luis. Esto a las 7 de la noche en el Estadio Cuauhtémoc. Juárez hará lo propio con el actual campeón del fútbol mexicano a las 9 de la noche. Partido complicado para los dirigidos por Ricardo Ferretti ya que buscarán salir del fondo de la tabla ante Cruz Azul que ha empatado sus últimos tres encuentros y buscará volver a la senda del triunfo. Más tarde, Tijuana se midirá ante Santos a la misma hora en el Estadio Caliente para cerrar la jornada de viernes. La jornada sabatina comenzará en el Estadio Jalisco cuando Monterrey visite al Atlas a las 5 de la tarde. Más tarde, a las 7 de la noche, se producirá un choque de felinos en el volcán Tigres. Se verá las caras ante León. Los dirigidos por Miguel Herrera buscarán la victoria y de esa manera arrebatarle el segundo lugar a los Esmeralda. Para cerrar la jornada sabatina, América recibirá al Mazatlán en la cancha del Estadio Azteca y buscarán seguir como líder en solitario del Grita México Apertura 2021. El silbatazo será a las 9 de la noche. El domingo tendremos el partido que a pesar del presente que viven en las dos escuadras, luce como el más atractivo de la jornada. Pumas recibirá a las Chivas. Esto en el Estadio Olímpico Universitario. Esto dará inicio al partido a las 5 de la tarde. Al terminar este encuentro, Querétaro y Necaxa protagonizarán un duelo de dos equipos del centro del país y para cerrar la jornada 8, Pachuca recibirá en el Estadio Hidalgo al equipo del Toluca. Así que hoy comienza la jornada 8 del fútbol mexicano. Y ahora hablemos del deporte en local porque crece el interés por practicar el levantamiento de pesas aquí en el estado de Tlaxcala. Aquí los detalles. El desarrollo de más competencias de powerlifting en la entidad ha dado el impulso adecuado para el crecimiento de esta práctica deportiva y con ello desempeñarse de mejor forma en torneos de talla nacional detalló el fisiculturista Óscar Ventura Montalegre quien participa en la categoría de 64 kilogramos. Como en Tlaxcala no se ve ahorita lo del powerlifting, las reglas fue lo principal. Estar acostumbrados a unas reglas diferentes en cada concurso fue lo que nos delimitó mucho. Refirió que la participación con diferentes organizaciones que promueven el levantamiento de pesas ha contribuido a conocer la variación de nuevas normas. Sí, cambia mucho por los tipos de jueces. Realmente lo vimos porque cada juez tiene sus reglas diferentes, cada juez te limita. En el primer concurso teníamos como experiencia un segundo abajo y ahorita en el segundo en el Strokeman nos tenían hasta dos segundos abajo o que la sentadilla bien profunda. Cabe mencionar que el mes pasado se efectuó en Tlaxcala la competencia de powerlifting con el fin de conformar la primera liga local en la entidad. Ahí tiene usted la información más importante hasta el momento en materia deportiva. Hasta aquí con la información de los deportes. Sus, regresamos contigo para más información. Cuídese mucho, por favor, y que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Manuel. Un gusto saludarte. Hasta aquí la información de la emisión vespertina de Ahora Noticias. Gracias por su compañía, por sus comentarios. Las y los invito como siempre para que nos acompañen en los diversos cortes, también en la tercera emisión de Ahora Noticias en punto de las 20 horas. Soy Susan Munguía, deseo que tengan un excelente tarde y que tengan un excelente fin de semana.